de Medellín. Acompañan además el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontec y mucha atención porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 5, 9, 3, 7 de la serie 315. Repito, el número ganador de esta noche es el 5, 9, 3, 7 de la serie 315.